¿Qué les puedo decir después de esta reflexión realmente? Muy educativa. Muy educativa, ¿verdad? Instructiva, sí. Yo aprendí muchísimo. Bueno, hermanos caninos, tenemos aquí nada más y nada menos que a Carolina Indriano. ¡Qué maja está esta tía! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Bienvenida a Noche de Perros! ¡Gracias! ¡Siéntate, por favor! ¡Gracias! ¡Dios mío! Bueno, lo piden la Jauría. ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Gracias! Disculpa, Carlos. Sí, cálmese, Jauría. Como podemos ver, Carolina es experta en las artes culinarias, ¿no? ¿Me puede dar cuenta en la vueltica? Muy experta en las artes culinarias, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Que yo entera. Para que te quedes mejor, solo las practico con quien yo quiero. Pero con alguien como tú. Con alguien como tú, ¿verdad? Que no me provoca ni siquiera pensar. Tu reputación te precede, macho. ¿Por qué si lo conoces? ¿Por qué vas a rechazar? Porque es que sabes... Bruno Kahn, mucho gusto, Carolina. Encantada, mi amor. Basta. Gracias. Es que es igualado. ¿Qué te puedo decir? Bienvenida. Gracias. Igual. Además, modelo internacional. Por supuesto. Sí, señor. Gracias. Gracias. Es cierto que... ¿Cuánto mides tú? Me pregunto así por pura curiosidad. 1,80. Tú me has que montarme arriba de la mesa. 1,80. 1,80. Pero tiene 3 metros de pierna. 1,50 por cada pierna. Imagínate tú eso. Sí, pero él tiene los ojos bien puestos, por lo menos. Sí, por lo menos. Y de Lola, ¿cuánto? Es increíble. No, no, no. Bruno es famoso por lo peligroso. Que es más peligroso que una ayaca cruda. En algunos países no se sabe lo que es ayaca. Es un plazo típico. Más que peligroso yo creo que es apasaje. Y lo de la ayaca cruda es porque cae pesadísimo en el estómago. Bruno, esta te odia, macho. Ya te cayó, pero ¿por qué estás cayendo, Bruno? Es que no sé, mira, ¿sabes que yo soy mucho de las vibras, de las energías? Ajá. Y de verdad que de aquí hacia allá se siente algo tan lindo, pero... ¿De aquí para allá no? No, de aquí para acá se siente una vibración. De aquí para acá mejor. ¿Sí? Todavía no he comenzado a vibrar, pero si tú quieres me puedo convertir como un vibrador. Es más. Es más. Carolina. Dígame. ¿Alguna vez has tenido problemas en cuanto a novios, a conquistas por tu estatura? No, yo escojo bien. Escojo de escoger muy bien. Ah, ¿tú decides quién cae en las redes? No, pues no decido, pero sabes, por lo menos pasan por un test, para llamarlo así. Se ve bien la persona, que tiene acá sobre todo, más que lo físico. Y por supuesto, pues si tiene estatura, presencia y que me sepa representar, mejor todavía. Muchas gracias. Me estás describiendo, chiquilla. Gracias, Carolina. Muchas gracias. A ti, mi amor. Yo tenía una pregunta. ¿Te sientes identificado con lo que acá haces? Claro, porque fíjate tú, oye, estatura aquí hay de sobra. ¿Cómo no? No lo pongo en duda. Entonces, fíjate tú, Carolina, yo quisiera saber, que fueras un poquito más específica, para saber qué clase de condiciones o requisitos tienes que reunir el macho que desee aparearse contigo, por ejemplo. No tienes vida, idiota. Por ejemplo, le puedo decir que yo pienso que tú no llegas a la calidad de macho, que lo que eres es un zángano. Por ejemplo, conmigo, él tiene cero uno. ¿Él tiene cero uno en qué? En total, en todos los aspectos, te diré, podrá ser muy alto, pero lo que tiene de estatura, te faltan otras cosas. Carolina, yo siempre fui muy buen estudiante. Puedo tener cero uno en conducta, quizás, porque soy algo terrible, pero en el fondo yo te quiero mucho, chica. Yo también, mi amor. Yo también. Pero, mira, perdón, esto me está repitiendo. Tú sabes que mi abuelo y mi abuela empezaron rechazándose de esa manera. ¡Qué pobre alegría! Eso se llama diplomacia. Alegría es tísico. ¿Viste cómo se emociona suelo porque me besa la mano? Por Dios. Mira. Carolina, tú sabes que la gente, si es que se le puede llamar gente a estos perros, a los cuales lamentablemente tengo que aquí de alguna manera representar este programa, que no me siento identificado para nada. Pero, en fin, esto, hay preguntas que te hacen, que a mí me da un poco vergüenza. O sea, no todas. Las que te puedo leer, te las voy a leer. Por ejemplo, en los concursos de belleza, las medidas que dicen que tienen son reales. O son inventadas, o tracaleadas. Bueno, Carlos, mira. Yo te voy a hablar en mi caso, para no meterme en problemas. En mi caso, pues sí, me costó muchísimo tener 90, 60, 90. Pero las tuve. Pero las tuve. ¿Y quién es el, por ejemplo, quién es la persona que está encargada de fiscalizar que esas medidas son reales? ¿Son un hombre o una mujer? ¿Quién chequea? En realidad hay un grupo... Stay Free, trajiste la cinta métrica. Nosotros estamos aquí capacitados para medirla. No, mi amor, para empezar, no creo que tengas la capacidad... De medirla, mi amor. Está dura, está dura. Oye, Carolina, yo te... Déjenme la que yo la hablando. Pienso que una persona como tú, tan bella, tan hermosa, un chocolate tan divino, yo pienso que las cosas a ti se te han dado fáciles, no sé. Cuando uno es de esta manera, ¿sabes? O sea, es gay, vives en Latinoamérica, tienes que estar como un salmón yendo siempre contra la corriente. Disculpa que te interrumpa. Estoy hablando con ella, gracias. Stay Free, es que Carolina... No, no, ya vaya, déjalo, que es importante que termine esa actitud. Bueno, déjalo. Disculpa. Ok, viene un concurso. Después del concurso, entonces, vas a continuar. Porque me parece interesante lo que iba a hablar. No sé por qué, pero me parece que sí. Mi amor, aquí hay un concurso que tiene que ver con una ruleta, después te explico. Ok. Tú vas a ir con un chico. Voy a coger una bolita. Agarra una bolita. Pesa. Y vamos. Con toda confianza. ¿Qué número salió ahí? No me la acaricien mucho porque duele. Te digo el número. Por favor. Te digo el número o lo dice tú? Contrólate, ¿vale? Sí, por favor, dime el número. Ok. Es el... Veintiséis. Bingo. A ver, ¿quién es el veintiséis? ¿Quién es el veintiséis? Gloria. Por favor, búscate el veintiséis. Ja, ja. Ahí está el veintiséis. Vamos a ver. El veintiséis, ¿dónde está? Que no lo veo. Perdón. Mi estimado amigo. ¿Qué tal? Felicitaciones. Gracias. ¿Cuál es? Gracias, mi amor. ¿Cuál es tu nombre, perdón? José Alberto. José Alberto. José Alberto, me imagino que tú sabes de qué trata la mecánica de este... Sí, la conoces. Bueno, perfecto. Entonces, dale a la ruleta para ver qué tema, sobre qué tema te vamos a preguntar. Por favor, con toda confianza. Exacto. Dale al perno. Creo que se dice perno, ¿no? Perno. Filosofía. ¿Qué tal estás tú en filosofía? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto. ¿De quién es esta frase? Solo creo en el sexo y la muerte. Frase lapidaria. Sócrates, cuando quiera tu opinión, yo te la pediré. Por favor, mientras tanto, vete a tu puesto. ¡Sócrates! Pero le sopla al concursante. Vente, Sócrates. Departe de quién estás tú. Ok. Eso lo dijo el señor Woody Allen, William Shakespeare o el señor Hugo Chávez. Y yo me delimito a... Woody Allen. ¿Eso es correcto? ¡Qué bien! ¿Eso es correcto? Hermano, te felicito. Te ha salvado de pelear con Mánimal o con las Cuaimas. Ha sido ganador de nuestro kit de supervivencia masculina. ¿Tú sabes lo que tiene ese kit? No, no todavía. Bueno, hay una serie de cosas que no se pueden nombrar en televisión, no por nada, sino porque no se pueden nombrar. En fin, por la ley de esa. Pero tiene de todo. Te garantizo que vas a disfrutarla muchísimo. Gloria, acompáñalo, por favor, y a que le den su premio. Y nosotros, mientras tanto, nos vamos a unos compromisos comerciales. Quiero dejar la cuarta parte que constituye una gran extensión a quien en vida quise como un hijo. A Santos Torrealba. La tormenta se estremece. Santos Torrealba me robó. Aquí nadie me ha robado nada. Mi tío cambió ese testamento antes de venirse para acá. Y estoy segura que tú estabas incluida. Pues fíjate que estabas equipada. La tormenta, este lunes a la una de la tarde, por Televen, tu canal. En este círculo tuvimos a Sandra, la inmortal. ¿Cuántos retos has pasado con una sola vida? Tu única vida te ha rendido más de todas las vidas de cualquier gato. Esa vida la tengo que descansar, la tengo de la semana pasada. Luego, llegó Jaycee con su energía infinita. Ya para, para, para. No se pierdan el próximo episodio. Esto se pone cada vez más bonito. Y más peligroso. Un minuto para ganar. Domingo 7 de la noche por Televen, tu canal. Y regresamos aquí a Noche de Perros. ¿Qué pasó? Regresamos a Noche de Perros. Estamos de regreso a Noche de Perros. De regreso a Noche de Perros. ¿Te consideras un perro, este fin? No, me considero... No lo digas. Un delfín. No, no. Acuático es, pero... Un pato. Si ya lo has dicho. Bueno, de todas maneras, vamos a pasar unas encuestas que tenemos preparadas para ustedes. Vamos a ver y vamos a comentarlas luego. Vamos a averiguar si los hombres son machistas o las mujeres los hacen machistas. Los hombres son los peor. Machistas no dejan que las mujeres se supere, que salgan solas a la calle, porque creen que nada más tienen un solo propósito. Las mujeres también somos mejores que los hombres. Él reconoce ser un machista. ¿Qué le hacías a tu novia? No, machista no soy. Equilibrada, pero bueno, o sea, como... Dominante. Bueno, a mí me dominaba ella. En verdad uno dice que uno es el dominante, pero el que lo dominen es a uno. ¿Él es machista? Sí, bastante. Bastante. ¿Y tú crees que es culpa de nosotros, las mujeres, que los hacemos a ellos machistas? No, por supuesto que no. Ellos mismos se hacen. ¿Tú crees que el machismo lo inculca el hombre o la mujer? Mira, debe ser por la situación ahorita que se está viviendo, como están las mujeres muy liberales, hacen que los hombres estén más machistas y sean muy de carácter muy fuertes en ese sentido. Por lo general, las mujeres ahorita hacen que nosotros seamos los que llevemos la batuta. De verdad que sí, siempre mucho. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que la batuta la llevamos nosotras. Ah, Sócrates, ¿tú no opinas lo mismo? Sorprendente. ¿Te das cuenta? Sí, señor. Bueno, dicen que los hombres, que si somos machistas, y resulta que están clarísimas las encuestas, 42% es responsabilidad de las madres, 14% son las esposas y las novias, las que fomentan el machismo, y el 12% son los hombres y nada más, y el 32% es la sociedad en conjunto. O sea, que responsabilidad nuestra del supuesto machismo, del cual soy absolutamente enemigo, ojo, no se me malinterprete. Todos somos enemigos al machismo. Mira, no te sabría decir. No me sabría decir. En todo caso, ¿qué opinas tú? Después quiero retomar la pregunta que tú estabas por hacerle a la que es importante. Pero dime, en todo caso, ¿qué opinas tú de eso? Hablando en serio, absolutamente en serio. Carlos, yo te voy a decir algo, ¿no? Es verdad que la crianza de nosotros viene por nuestros padres y madres, ¿no? Que somos con las que compartimos más tiempo nosotros, pero... Y a ti te han creado muy bien. Pero yo pienso que el machismo y el feminismo ya queda cosa de cada quien. La madurez del hombre viene luego, ya no está con la crianza de la madre, ¿no? Es correcto. Igual que la de la mujer. Eso es correcto. Al contrario, yo, antes de decir algo, daría un consejo, ¿no? Que para poder limitar, o para poder sobrevivir con el machismo y el feminismo, vamos a entendernos primero. Y bueno, no vamos a creer nada más. Pero tú sabes que yo estoy convencido, hablando en serio, que este famoso machismo, que ya yo no estoy muy seguro si existe o no. Eso no te lo crees ni tú mismo. O se es macho, o se es como el Stay Free. ¿Qué pasó? Yo soy machista. Realmente, el hombre machista no se puede hablar en serio. Yo trato, les juro, que yo trato de hacer un programa para hombres con ciertos niveles de seriedad, pero no me dejan. Bueno. Este señor tiene una tos de perro. Tiene tos de perro, él tiene tos de perro y tiene tos de perro. Disculpa, disculpa, Carlos. Lo que quería decir es que yo creo que la mayoría de los hombres machistas realmente son unas víctimas del machismo. Eso es una carga cultural terrible. Además, las madres muchas veces, las responsabilidades... Yo conozco más de una tía por ahí, una señora, ay, yo estoy orgulloísima de mi hijo, porque ese tía tiene como 22 novia. Yo le digo, mi hijo, no se casen conmigo. Eso es lo que decía mi madre. Ay, señor, pero entonces no le hagan esa maldad, por favor. Como todos los problemas de la sociedad, la responsabilidad es enteramente femenina. Eso es lo que pasa en esta sociedad. Después no tiene que te digan machismo. No, pero es que fíjate tú, el machismo nos siembran las mujeres, las culpables, ¿verdad? De que exista tanta delincuencia, tantos muchachos ranlengos. Ay, yo lo puedo interrumpir. O que los padres, los pies brujer a la calle de sueldo. Yo lo puedo interrumpir. Y te lo han arreglado. No solo los hombres. Mira, ¿sabes qué? Que las mujeres salieron a la calle a trabajar. Yo no soy aseminado. Tranquilícete. Yo lo único que pienso es que si tú sigues por el camino, que vas a quedar solo en esta vida, porque no va a haber mujer que quiera estar a tu lado. Te han puesto en tu sitio, macho. Había una pregunta bien importante que quería hacer este. Carolina, en los concursos donde has estado, ¿cómo se mueve el lesbianismo entre las concursantes? Y más aún, ¿qué piensas tú de esa fantasía bufa? ¿Cuál es el trasfondo de esa fantasía de los hombres de siempre tener a dos mujeres en la cama, viéndolas, cómo se tocan o cómo se besan? Mira, yo te voy a decir algo, Shafri. Estás hablando como un hombre estrecho. Te adoro. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Yo de verdad te adoro. Me cambiaste la pregunta. Si no voy a responder, ¿no? Fíjate, aquello del lesbianismo, me parece que es algo súper delicado tocarlo, porque... Pero existe dentro de los certámenes. Mira, existe en la vida cotidiana. Existe en la vida cotidiana. Pero nunca te ha pasado nada. De verdad, yo no me voy a poner a detallar en los certámenes de belleza quién puede ser lesbiana. No, pero no, creo, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta, sí, lo que sí. Y de repente, no sé, no caigo en eso. Y lo de aquello de la fantasía del hombre con dos mujeres en la cama y no sé. A ver, ¿qué puedes decir tú al respecto de eso? Sí, este no dice nunca nada inteligente. Bueno, fíjate tú que lo importante de todo eso es el pluralismo, pues, que uno tenga que compartir, porque lo que pasa es que cuando el hombre ama a una sola mujer, Carolina, le inspira a las demás, entonces lo importante de todo esto es poderlas amar a todas en conjunto. Yo soy un fiel testimonio. Por lo tanto, por lo tanto, yo creo, yo dudo mucho que yo me quede solo. Tenemos una llamada, Bruno. Este, vamos a contestar la llamada. ¡Aló! Aló, buenas noches, Carlos. Mira, mi pregunta es para Carolina. Aló. Este teléfono funciona tan bien como la ruleta. Claro, la muda siempre llama. No es la muda, es la llamada. Aló. Aló, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Mira, mi pregunta es para Carolina. Hola, gracias. Carolina, me llamo Héctor. Mi pregunta es la siguiente. Como veo que, Bruno, el can no tiene chance contigo, mi pregunta es si yo tuviera chance contigo. Mi amor, no sé quién eres tú, de verdad. Gracias por tu pregunta. Pero sí, el primero, por favor. Que él me pregunta que si, ya que Bruno no tiene chance conmigo, sí, él tiene chance. Mira, pero estás bellísima, eres un bombón, un chocolate. Todo eso lo he hecho yo. Pero me refería a que si tú estarías con un hombre más bajito que tú. Gracias, mira, yo te voy a decir algo realmente, ¿no? La estatura no hace la personalidad. Y si la persona, pues, no es alto, de repente tiene muchas cosas más que llena a la mujer. Ay, no lo quieras tanto. Al amigo, al amigo que llamó. Gracias, hermano, por llamar, pero la próxima vez invéntate un piropa un poquito más creativo. Claro, qué poco de hecho. Chocolate, ¿cómo que es eso, hermano? Pero esta manera es lo que quería concluir. Te metería una naranja en la boca y te chuparía, qué sé yo, hasta que salga Fanta, por ejemplo. ¿Pero qué dices? Mata. Ya estás delirando. Es un piropo. Es un piropo. Es una verdadera pregunta. Una pregunta formulada es, o sea, es una mujer tan bella como tú. Gracias. Pienso que se te hacen las cosas fáciles. Y gracias a mujeres como tú es que se hacen, se hacen novelas como Dante hizo la Divina Comedia, se hacen diosas, porque existen mujeres como tú. Entonces yo no entiendo cómo un hombre machista piensa que una mujer va a estar encerrada siempre. Yo estoy encerrada y en la cocina. Estoy llegando a una conclusión importante. Hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Yo creo, yo creo que es una... Hermano, eso, eso que acaba de decir, fíjate, eso es importante, eso que acaba él de decir, o sea, funciona contigo como mujer. ¿Perdón? Eso que él acaba de decir, tan hermoso y tan bien dicho, funciona en términos para conquistar a una mujer, por ejemplo. Mira, puede ser parte de una conversación, es un piropo. Exacto. Pero, no, te voy a caer a sus pies con algo que diga todos los que conocen. Pero que pasa es que yo me estoy identificado. Pero no sé dudas. Sería bueno que él, por ejemplo, cogiera cursos con State Free de Combo. Yo creo, mira... No, no, Oscar, los cursos no. Los cursos que hace este señor son de manualidades. No, mi amor, yo creo que te falta... Yo voy a decir algo. Bruno, te falta sensibilidad. No, no, creo que lo reprobaría, porque es que él no sabe qué es eso. No, no. No sabe lo que es la sensibilidad. Además, es que menosprecias, tú menosprecias todo eso, lo que tiene que ver con creatividad. Tenemos otra llamada. Vamos a ver. Aló. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a pesar de lo que han dicho todas las demás mujeres que han llamado, a mí sí me encanta el programa. Gracias, mi amor. ¿Cómo te llamas? Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas, mi amor? Me llamo María. María. María, te quería. Pero lo que pasa es que yo estoy un poquito influenciada por el programa, porque lo que pasa es que a mí me encantan los hombres como uno, uno. Gracias, mi amor. A mí me encantan las Marías. Llévatelo. Mira, este... Me encanta. Aquí no estamos reteniendo a nadie, es todo tuyo, te lo puedes llevar, es más, varía un poco las... Mira, María, tú eres de ese tipo de... Escúchame, María. Que los pirócos de este tipo son de camionero, ¿verdad? ¿Qué puede ser? María. Nadie en contra de los camioneros. Dime, dime. Dime, stay free. Tú eres de ese tipo de mujeres que le gusta que le diga al marido, porque así es. Bueno, no sé, pero me gusta que me maltrate. Me gusta que te maltrate. María, por Dios. María, no, no. No, no, no. Bueno, yo tengo un lema, yo tengo un lema que dice, si no me amas, pégame. Se nota que a ti te han dado palo. Qué agresivo. Vamos a seguir conversando con esto. Qué agresivo. Y después tenemos un invitado bien importante, así que vamos a unos compromisos comerciales y regresamos ya. ¡Vaya! ¡Vaya! Por circunstancias de la vida, maduró con rapidez. Yo decido la suerte de mi familia y de mis tres hermanas. Por amor, renunció a sus sueños. Logramos un gusto. No sé, papá. Yo sí sé, Eva. Y por ellas. La vida me dio la oportunidad de ser el padre de mis tres hermanas. Lo entregó todo. Y fue a aprender que para un padre cualquier sacrificio es pequeño. Mis tres hermanas. Primer gran capítulo. Miércoles 12 de febrero a las 2 de la tarde. Por Televent, tu canal. El océano es el futuro y en lugar de estudiarlo lo tratamos como letrina. Los delfines no saltan cerca, por eso quedan atrapados en las redes de ato. Más allá de las adversidades. Gracias, amigo. Te debo una. Surgirá la verdadera amistad. ¿Qué tal si lo llamamos Flipper? Claro que no. Claro que sí. Que no. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta Flipper? Flipper. Miércoles 12 de febrero a las 4 de la tarde. Por Televent, tu canal. Y continuamos aquí en Noche de Perros. Carolina, hemos estado conversando muy sabroso, muy rico. Sí, señor. Pero perdona que interrumpa un momento porque yo quisiera presentar a alguien que hemos estado esperando toda la noche y que me imagino que tanto tú como nosotros pues tenemos muchas ganas de conocerlo personalmente. Me refiero al señor Bond. James Bond. Si este es el 007, yo soy Rintintín. Rintintín. Señores, qué honor, qué honor. Señor Bond, por favor, siéntese. Ah, vino armado. Me atracaron en el aeropuerto y estuve comprando esta pistola ahí en Mike de Tierra. Sí, sí. Pero está cargada. Así es. Señor Bond, eso es una pregunta interesante. ¿Usted siempre lleva el arma cargada? Siempre lleva el arma cargada porque uno no sabe en qué momento puede haber espías del otro bando. ¿Cómo se llama esta película? Silver hair. No. Golden eye, silver hair. Y esto, tú eres una tonina, ¿quieres tú? Es un pato tropical. No, mi amor. Yo soy Halle Berry. Halle Berry. Halle Berry. O Tina Turner. Muy interesante. Señor Bond, no sé si ustedes quieren hacer una pregunta, pero yo estoy curioso con respecto... A mí siempre me ha intrigado, hablando en serio, aquello de la licencia para matar. En su caso, ¿qué significa y qué amplitud tiene esa licencia? Licencia para matar no quiere decir que uno tenga licencia para matar. Es decir, uno ve a una persona que considera que hay que eliminarla, tú la eliminas y fuera. Ah, interesante. Interesante. Me sorprende mucho lo fluido de su español, siendo usted británico. ¿Es británico o es de Buenos Aires? Británico. Británico. ¿Y su español por qué tan fluido? ¿Por haber trabajado con actrices latinas? Es bueno que se sepa. James Bond, porque mi nombre es Bond. James Bond. Bond, Bond. Gracias. Es un Bond, Bond. Señor Bond, disculpe, ¿no? Cuidado con la tonina, quítame, señorita. Disculpe que pueda interrumpirlo, pero ya que estamos aquí entre bellezas, ¿qué opinas? Gracias. Bellezas. ¿Se refiere a la belleza del... No, 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 me refiero a la belleza de la mujer latinoamericana. ¿Qué opina usted acerca de eso, por ejemplo? Bueno, la mujer latinoamericana es muy agradecida. ¿Qué significa muy agradecida? Que siempre te recuerda, mata. Sí. James Bond, mata. Me partes de la risa, tío. Bueno, una pregunta, porque al final de cuentas, ustedes y yo somos colegas, pues. Somos unos caballeros, ¿no? Que tú eres un superagente. Bueno, depende con la óptica que se vea, pero no trabajamos con anfibios, como usted dice, con tonina. Yo no soy anfibio. Tú nunca has visto a Flipper Gay, ¿verdad? Estoy hablando... Te lo voy a mostrar. Por favor. Mira cómo es Flipper Gay. Con estilo. Con estilo. Con estilo. Con estilo. Primero que nada. Bueno, simpático el anfibio, señor Bond. Anfibio no, marino. Bueno, marino. Marino. La pregunta que iba era que, como usted y yo somos colegas, caballeros, ¿no? Este, ¿qué le parece la compañía de una hermosa dama, como lo es mi querísima Carolina Indriago, en una de sus operaciones especiales, por ejemplo? Eh, bueno, mira, este... Bueno, eh... ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? So, so. Porque en esto de la Guerra Fría, ahora se acabó la Guerra Fría. Ajá. Es la guerra del chocolate. No, que ahora todo es caliente, me... Todo es caliente. ¿Eh? ¿Te parece que Carolina Indriagos es un chocolate? ¿No les parece Carolina Indriagos? Pero si quieren lo puedo demostrar. Más que un chocolate, parece un profiteró. El muchacho. El muchacho a veces habla como un hombre, chicos, estoy de acuerdo con... Pero quien te dice que yo no soy un hombre. Él es un hombre, respétalo. Ese eres tú, que eres un re mega macho. Gracias, gracias. Que solo lo que hace es... Es aburridísimo. Es aburridísimo. ¿Qué? Aburridísimo por demás. Te parece que aburridísimo. Te apuesto que yo con esto Carolina Indriagos más rápido que tú. Súper aburrido porque me parece que... Estabamos una conversación y no duras conmigo cinco minutos, porque no tienes otro tema. Quizás alguna conversación no duras conmigo cinco minutos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quizás en una conversación no duras cinco minutos, pero en otras cosas puede durar más de cinco minutos. Es que no me provoca ni siquiera cinco minutos. Eso dicen todas. Que las conozco. Señor Bond. Es hot. ¿Usted considera que sus películas son machistas? ¿Y si sus películas son machistas? No, 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 no. Mis películas representan al hombre tal cual... Mira, perdón, tengo un apartamento en Palme Mayor que se... Pero bueno. Pero, pero... Ok, vamos a preguntarte a ti. ¿Tú ves al señor Bond como una persona machista? ¿Me repites la pregunta? Que si tú ves al señor James Bond... Estás totalmente extasiada. Yo sé que el individuo es atractivo. Es muy atractivo y musculoso, además de este... Fuerte. Fuerte, sí. Lo que no entiendo es por qué usa cintillos. Todavía no lo tengo claro. Lo que pasa es que como él es inglés y Estela McCarthy, la hija de Paul McCarthy, es una enseñadora famosísima británica, el nuevo James Bond tiene un cintillo. La lisura. Claro. No estoy jugando. Además, señor Bond, nosotros quisiéramos ofrecer... No te hemos ofrecido café tampoco. No, no tomo café porque me pongo más morena. ¡Oh! ¡Color! ¿Usted quiere hacer un café, señor Bond? Por favor. Por favor, Gloria, ¿le puedes traer un café al señor Bond? Eso es maravilloso. Además, es que me altera el café. Mira, Carla altera el café. Eso se arregla con un poco de crema. Ah, ¿sabes de qué hablo? Carlos, sí, dígame. Te la cambio por el Aston Martin. Por el Aston Martin. Yo uso el Aston Martin. Mira, la señora no es de mi propiedad, pero yo encantaba... No te preocupes, vamos pelo pelo. ¿Cuándo me das la llave de Aston? ¿La tienes ahí? ¿Cuándo me das tú la llave de... Bueno, ¿quién le dijo a ustedes que yo estoy aquí para que adquieran? No, 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 se equivocaron conmigo. Sí, sí, sí. ¿Y con él? ¿Con su cuerpo? ¿Usted tiene una negociación de agente con la gente? ¿Café para el señor Bond? ¿El café lo quiere con leche? Los hombres, los hombres, haciendo pues las excepciones que hay que hacer al respecto, los hombres no tomamos azúcar. Oye, qué extraño un inglés tomando café en vez de té con leche. Bueno, porque es la Guerra Fría. Señor Bond, ¿tu nombre? ¿Tu nombre, perdón? Mi nombre es Stay Free porque permanezco libre. Como si nada. Stay Free. Pero yo conocí en la Unión Soviética, cuando estaba en la Unión Soviética, acuérdate que yo me la pasaba mucho en la Unión Soviética, una condesa, una princesa que se llamaba Mariska. Ah, sí, esa es mi prima. Pero yo también puedo ser una princesa japonesa. A ver. Mariko Yoshimamo Watai. Yo, entre las cosas que tiene que aprender un espía, por ejemplo, yo estudié en Guatemala rojo. ¿Tú jugabas rojo? No, gracias. No es mi color favorito. Pero es un juego interesante. Sí. ¿En qué consiste? A ver, a ver, ¿en qué consiste el juego rojo? Yo realmente estuve dos años apenas practicando rojo y me pasé para amarillo. ¿Y cómo es amarillo? Como rojo, pero... Con una variación que... Ok. Pero al Stay Free le gusta. Y regresamos ya. ¡Vaya! Cuando el doctor Eladio dice... Esta es la pregunta. Y no estás seguro de la respuesta, tienes las siguientes opciones. A. Usar un comodín. Voy a utilizar el 50 y 50. B. Usar otro comodín. Voy a usarlo. ¿A quién vas a llamar? El profesor Ángelo Rosales. C. Retirarte con lo ganado. Se retiró bien. Y D. Tener fe. Respuesta definitiva. Opción D. Correcto. ¿Quién quiere ser millonario? Domingo 9 de la noche por Televen, tu canal. Este domingo a las 8 de la mañana, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, y Luis Beltrán Guerra, ex procurador de la República, sostendrán un interesante diálogo con... Carlos Croes, domingo 8 de la mañana, por Televen, tu canal. Continuamos aquí en Noche de Perro. ¡Cálmense! ¿Qué jauría esta tan alborotada? Sí, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con los servicios secretos de todas? Me imagino que en algún momento dabas conocido en otros países, en los países latinoamericanos, en los países de habla hispana. ¿Qué tal es el servicio, los servicios de seguridad, los agentes, los... Bueno... Secretismo. ¿Cómo puedes repetir esa palabra? Secretismo. Esa es otra palabra de la lista, queridos amigos, que un hombre no puede decir jamás sin dejar el plumero. Con acento enlacísimo. Yo tenía un colega, un colega que era de... ¿Qué es un gremlin? Era un colega de la Guerra Fría que era de Mississippi. ¿Puedes decir Mississippi? Mississippi. ¿Viste? Palabras peligrosas, por eso él decía que él era... Oye, James, yo quiero preguntarte algo. ¿Sabes qué? En Latinoamérica tienen la costumbre, si la película se llama Die Another Day, le ponen córrica y viene tu mamá corriendo con un cuchillo. Entonces, si es GoldenEye, se llama como escarcha roja cayendo por un chorro. ¿Cómo sería tu nombre traducido al español por estas empresas traductoras? Bueno, mira, yo hice una película hace años, Goldfinger, y le pusieron en Latinoamérica... Recuerdo que le pusieron... Agárrame si puedes. Un título muy inteligente, mira... Pero no me respondió la pregunta, ¿cómo sería tu nombre en español? No, tu nombre es James Bond. James Bond, ¿cómo sería en español? Jaime. Juan Cojones, de pronto. Qué bonito, muy elegante, por lo demás. Es muy típico de... Juancho. Juancho, Juanchito, ¿el apellido? Juancho, eh, Bond, podría ser, eh... Creo que... Corrales. Corrales. Juancho, Corrales. ¿Y cómo le dirían las chicas? Ahorita no te puedo atender. Pero ahorita lo que sí vamos a atender... Ahorita lo que sí vamos a atender... Mira, Juancho, Juancho Corrales, lo que vamos a atender ahorita es una llamada... Tenemos llamadas, disculpe, señor Bond. De una colega. De una colega. ¡Aló! 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 Muy bueno el audio. ¡Aló! 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 Tenemos fans que son mudas a veces... ¡Aló! ...de una noche de perros. ¡Aló, buenas noches! ¿Sí? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Carlos, la verdad es que, mira, yo te admiro mucho, pero estoy indignada realmente por la realidad de este programa. O sea, que clase de temas son estos. Le acabo de poner el televisor a mis hijos, porque no voy a permitir que ellos vean este tipo de cosas y este tipo de conversaciones. ¡Ay! ¡Pero cómo es! Disculpa, disculpa. ¿Cómo te llamas tú, por favor? Petra. Pe... Petra. ¡Bonito nombre! ¡Bonito nombre! Parece que ese no es el nombre original, pero en fin, no importa. Será tú, según. En España, curiosamente, sería Pepa. Yo no soy española. Bueno, tú me estás regañando. ¡Chico! Disculpa, disculpa. Déjame aclarar esta situación yo. Primero, ante todo, respeto con el señor Carlos Mata. Pepita, por cariño, te voy a hablar así, Pepita. Y te voy a decir algo. Si tú estás viendo este programa, es en tu casa, lo que pasa con este programa, este no es un programa machista y no te tienes por qué indignar. Estamos ostinados de los programas de corticostura, de feng shui, de manualidades. Este es un programa serio. ¿Qué pasa? ¡Para qué pasa! ¡Para qué pasa! ¡De hombre! La hemos invitado internacionales como el señor James Bond y este lomo embuchado aquí para el derecho. Mira, mi amor. Mira, mira, mira. Ven acá, mi vida. Es que... Es que... Nada más es porque te los calas. ¿Qué le pasa? No, no, no. Yo tampoco me los calo. Lo que pasa es que no hay nada en los canales. Este señor ¿por qué tiene que estar aquí? Pero no hay nada en los canales. Es una oferta diferente. O sea, yo creo que es mejor cada vez que lo tengo aquí. Te quiero mucho, mi amor. ¿Sabes? ¿Cómo tú que Petra es piedra en Diego? Te sorprende, Carolina está planteando que por qué este señor está aquí porque me parece extremadamente machista. Que preferiría que estuviese sentado Sócrates, nuestro buen Sócrates. Sócrates está divirtiéndose tremendamente en este momento. Él para hablar y para decir las cosas que tiene que decir, tiene que cambiar de postura o como qué. Si supieras cómo es Sócrates, preferiría que esté él ahí. Sócrates es bastante... Bueno, pero por lo menos así se ve bellísimo. Más que este. Sócrates y yo somos de la misma raza. O sea, ¿tú sabes qué? Es importante. Perdón, Petra, lamento mucho que sea sea tu opinión. Yo insisto en que te des cuenta, si observas un poquito más, es que los hombres, es verdad que somos medio infantiles. No, no, no. Somos bastante elementales y primitivos. Pero en el fondo eso es lo que somos. Déjanos tener un programita para más o menos desahogarnos, mi amor. Lo que pasa es que somos muy maduras, Petra. Eso es lo que pasa. Carlos. Eso es verdad. Carlos. Carlos. Además de divinas. Además de divinas. Además de divinas. O sea... Estoy de acuerdo con lo de divina. Y con lo de maduras. Carlos. Señor Bond, por favor. Sácala del aire. Petra, ¿qué se llama? Sácala del aire. Sácala del aire. Sácala del aire. Sácala del aire. Señor Chiqui. Calma, calma. Se pongo. Eso estará cargado. Eso estará cargado. ¿Otra llamada? No, no tenemos otra llamada. No, no tenemos otra llamada. Sí tenemos otra llamada. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mira, es para la señora que llamó. Si no le gusta el programa, que no lo vea. Y que déjelo ver. ¡Bravo! Raúl. Esa es la señora. Esa es un pelé. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Yo creo que deberías apagar el televisor tú. Amigo, ¿estás en línea todavía? ¿El amigo está en línea todavía? No, pero el amigo. Ajá, sí. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Raúl. Mira, Raúl, ¿qué piensas aquí de Gloria? Ajá. Mira ese poncho allá. ¿Qué piensas de Gloria? Mira el cafecito que sirve de Gloria. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esta bellezura, esta hermosura? En mitad que le traemos estos chocolaticos aquí para el deleite. ¿Qué piensas tú? Esto es material de exportación. Es material de exportación, hermano. Lo que pasa es que ustedes solo tienen vista. No, mira, es un apartado. Es un apartado. Suelta a mi perro, animal. Este perro. O perro abusivo. O perro abusivo, agregualado. Es importante, es importante en este programa dar ciertos consejos a los hombres. Por ejemplo, son las 2 de la mañana, usted viene a su carro, tiene que llegar a su casa, ¿verdad? Y seguramente tiene un olor de un perfume extraño. ¿Qué hacer? Uno no se puede llegar a su casa a las 2 de la mañana con un perfume extraño. Consejo. Paras el carro dos cuadras antes de llegar a la casa. Paras el carro. Te vas a donde está el tubo escape. A Juanimo. Sabio consejo, Carlos. Sabio consejo. La experiencia. La experiencia. Quiero hacer una petición. Quiero hacer una petición. Quiero hacer una petición. Pero usted llena de... Quiero hacer una petición al señor James Bond. ¿No le parece que podemos hacer un dúo dinámico como James Bond y Staphyr Doyle? Hacer una película de los dos juntos como Batman y Robin. Pero James Bond... Quiero que sepan... Cuidado con el arma y ese muchacho. Cuidado con el arma y ese muchacho. Yo pienso que sería un Black Baxter. ¿Qué? Black Baxter. James y la Tonina. No, flipper. Soy flipper. James, este... Ha sido realmente grato y además sumamente ilustrativo. Pues la visita tuya nos ha instruido muchísimo en muchos aspectos de la... No solamente de la vida del servicio de decreto y de los espías, sino además de consejos prácticos para los caballeros, los que tienen ese tipo de problemas. ¿Cuál? Este... Pero quisiéramos que nos dejases un legado importante. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le diría usted a la humanidad como un mensaje? Bueno, mira, este... Detrás... Esto lo dice Groucho Marx. Es importante recordar esto, amigo o amiga. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer y también la esposa. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Por eso es que los matan. Muchísimas gracias. Recuerden siempre que la idea de este programa es pasarlo bien, no se enrollen tanto, no es así, no. No, fundamentalmente nosotros defendemos la hombría, la masculinidad en el mejor sentido de las palabras. Aquí esto no es machista, señores. Recuerden que un hombre de verdad cuida y respeta por encima de todo a su familia, a sus hijos y sobre todo a la mujer. Además, ¿qué es lo que nos salva siempre? El sentido del humor, la capacidad de reírnos de nosotros mismos. Gracias y nos vemos. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.